¡Ay! ¡Ay, Dios Padre, bendigo! ¿Cómo se va a pasar? ¿Cómo se va a pasar lo que se va a pasar? ¡Hey! ¡Tira a ver un estancito! ¡¿Va a pasar lo que se va a pasar? ¡Y con la maduquera güey! ¡Y con la maduquera güey! ¡Ah! ¡Hey! ¡Aguí ya! ¡Ponte el cielo! ¡Porta! ¡Este es el buen! ¡Porta! Aquí está mi bonito quinino, aquí está mi camarada, el médico, doctor, doctor Saludos, saludos para mi mejor amigo de Tempual, te encanta el alcohol ¿Para quién? Chivita Campos Saludos, 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 saludos para toda la banda, por lo que dicen que ando pedo, pero que se metan el dedo en el culo, todos